Estamos haciendo historia, nos estamos uniendo de verdad, se lo estamos demostrando y lo saben, aunque no lo quieran reconocer. Aquí no hay vuelta atrás, señores. Esto se ha puesto en marcha y hasta que no haya soluciones, no habrá un paso atrás. Mientras yo tenga a vosotros firmes y apoyándome, a mí no me van a doblegar. Eso lo podéis tener seguro. Estamos teniendo muchas presiones. ¿Quién sabe la administración quién lidera este movimiento? Aquí no está el comité ni se quiere que esté. Aquí no están los sindicatos. Aquí no hay ningún partido político. Quieren intentarnos tacharnos de ultras y tacharnos de todo lo peor, pero no lo van a conseguir. Aquí está la gente trabajadora, aquí está la minoría, que esa analfabeta de ministra si sabe contar, cuente los camiones que hoy hay en España en la calle. Que hay más de 20.000 camiones en la calle. Somos una pequeña representación de lo que somos de verdad. También tengo que decir una cosa. No solamente Plataforma está representando en estos momentos a sus socios. Tenemos a los socios de Fernadimer con nosotros. Tenemos a los socios de FETRANSA con nosotros. Para Plataforma, que somos currantes igual que vosotros. Aquí todo el mundo es bienvenido. Aquí lo importante es conseguirlo. Conseguir las soluciones. Pero no vamos a dejar que nadie nos negocie nuestro futuro. No le vamos a dejar a toda esta gente que subvencionada ha callado durante mucho tiempo. Ha vendido a los transportistas. Mira, con voy. El comité... Con voy. El comité dirigido por CTM con los cargadores intentando meter la mano como lleva haciendo 20 años en nuestros bolsillos. Pues señores, es el momento de hacernos valer. Es el momento de hacernos respetar. Y esto tiene que perdurar en el tiempo. Esta unión que tenemos. Y eso es lo que no tenemos que perder. Bueno, pues mira, si quieren entrar, nos podemos invitar a comer. Sí, que les vayan dando por culo. Mirad una cosa. ¡Como una mierda! Si os pido una cosa. No nos podemos desesperar. ¿Vale? No podemos caer en la tentación de esos cargadores que no podían subir hace un mes 30 euros y que ahora nos ofrecen lo que queramos. Nos ponen un cheque en blanco para que arranquemos. Yo creo que todos somos mayorcitos. Sabemos con quién tratamos. No podemos caer en la tentación. Aquí la única solución es que se nos garantice que no trabajemos para perder dinero. Y eso no se trata de palabras, ni se trata cada uno con su cargador. Eso lo tiene que decretar el ministerio. Y lo puede hacer. Ellos tienen las presiones de estos grandes lobbies, especuladores de transporte, que sin camiones se están haciendo multimillonarios. Pero no nos olvidamos que la herramienta la tenemos nosotros. Y no está mayor arma. Si no nos movemos, tienen que tragar, nos tienen que recibir y tienen que acordar. Y yo quiero decir una cosa. Hoy se han hecho muchas marchas lentas que han intentado darlas por ilegales de manera inconstitucional. Porque esta gente nos quiere oprimir, nos quiere asustar. No nos vengamos abajo. La mayor fuerza es que nuestros camiones no salgan a trabajar. Y eso no nos pueden obligar a que lo hagamos. Pero que no nos sigan tentando. Porque igual que hoy hemos hecho esto, y están los camiones en esta área de servicio, mañana se los podemos meter en el ministerio. Echad las llaves en una casa y que no se las hacen la otra. ¡Polín! Están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Yo no me voy a chicar, os lo ruego a repetir. Yo necesito fuerte. Está todo bien y fuerte en muchos sitios. No desesperaros si pasa algún camión. Eso no puede abastecer más de un 15 o un 20%. El desabastecimiento está asegurado. Y lo saben. La presión de las grandes industrias, el ministerio la tiene. Hoy y esta mañana se han reunido otra vez con el comité. Siguen perdiendo el tiempo. Juntándose con quienes no se tienen que juntar. Ellos sabrán lo que quieren hacer. Ahora están diciendo desde el comité que posiblemente se unan a este paro. Se pueden unir. Serán bien recibidos. Pero que no se piensen que van a entrar a negociar por nosotros. Porque mientras que no entramos nosotros y lo arreglamos con el respaldo vuestro de que se pueda desconvocar, no se va a desconvocar este paro. Tenemos que arreglar. Vamos a ver. Lo tenemos todos perdidos, señores. Y también tenemos que perder el miedo. Ahora no podemos ver si estamos parados una semana o dos. Perdemos menos dinero parados que trabajando. O en esto lo arreglamos. O si salimos sin arreglarlo, nos van a escupir a la cara. Nos van a tratar de cobardes. Nos van a pisar. Y eso no lo podemos consentir. Por lo tanto, mucha fuerza. Mucho ánimo. Vamos a resistir. Y esta batalla la tenemos que ganar sí o sí. Por lo tanto, muy atentos a las informaciones que los medios de comunicación, de manera manipulada, quieran vertir. Están intentando criminalizarlo todo. Nosotros anoche en Ellín hicimos un acto muy bonito, que lo están haciendo muchos pueblos. Creo que en Pozoquenero también. Y es que estamos saliendo en Villarroledo también. Estamos saliendo a las plazas de los pueblos con nuestros vecinos para que vean que somos gente trabajadora. Aquí no hay delincuentes. Los delincuentes son ellos. Nosotros somos gente humilde. Gente que no podemos comer de nuestros negocios. Y no podemos dejarle ni a nosotros mismos, ni a nuestra generación que nos persiga, a nuestros hijos, este futuro que no es futuro, que no hay por donde cogerlo. Se tiene que arreglar. Nos tienen que respetar. Y lo de atrás es un punto y aparte. Hoy estamos unidos. Y esa unión no la podemos perder. Nadie pensaba que seríamos capaces de lograr esto. Pues lo hemos logrado. Y no es que haya sido mérito mío. Es mérito de todos. Yo puedo ser el que dirija, el que dé la cara, al que le vengan las presiones, las amenazas. Pero yo, mientras que quede un transportista que apueste por mí, que apueste por arreglar esto, estaré ahí con vosotros. ¡Los hemos esperado! Un mensaje a nuestros señores gobernantes que quiero que conmigo me sigáis. Que lo hemos hecho antes también. Que se oiga bien claro. Que somos transportistas. ¡No somos terroristas! ¡No somos transportistas! ¡No somos terroristas! ¡No somos transportistas! ¡No somos terroristas! ¡No somos transportistas! ¡No somos terroristas! ¡No somos terroristas! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!